Carlos Montesinos, de Índigo. Muchas gracias, presidente. Buenos días, secretaria y subsecretarios. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Primero, presidente, preguntarle. Usted el año pasado se pronunció sobre la elección en la Asociación Sindical de Azafatas, de Hermosos. Y gracias a eso hubo una elección limpia, usted lo reconoció también. Ahora también va a haber otro proceso para renovar a la Secretaría General. Y ha habido reportes, denuncias sobre manejos irregulares, también sobre una actuación no tan apropiada de la Junta Federal de Arbitraje. Quería preguntarle sobre las garantías que puede haber para este nuevo proceso y un pronunciamiento al respecto. Sí, que les tengo mucha confianza a los del sindicato de sobrecargos, a las azafatas, por lo general, la mayoría mujeres, están muy conscientes, muy politizadas. Por lo general, siempre que viajo sale el tema, sobre todo cuando hay elecciones. Y la recomendación es de que se respete el voto, que la elección sea limpia, sea libre, que no haya casicazgos, que no haya la tentación a los liderazgos charros y que los dirigentes defiendan a los trabajadores. Porque hay veces que los someten los patrones, se arreglan con ellos y sacrifican prestaciones de trabajadores. Afectan los contratos colectivos, no se me va a olvidar que hubo un sindicato de esos fuertes, 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 ya no están los dirigentes. Pero querían mantener un contrato en donde una empresa muy importante, la más importante del gobierno de México, del pueblo de México, la más importante, les daba a los dirigentes una cantidad para viáticos. Entonces, en la revisión del contrato, no, eso ya no, no se puede. Entonces, querían dar a cambio, fíjense, que se estableciera más edad para la jubilación. Esto ofrecido por los líderes, increíble. Claro que les dijimos que no, pero no es el caso de la aviación. Ahí ha habido más democracia sindical. De todas maneras, la Secretaría del Trabajo tiene que estar pendiente y no permitir la manipulación y el fraude. Y depende mucho de la gente. Por ejemplo, en el caso del sindicato petrolero, se abrió y en algunos casos quedaron los que venían de tiempo atrás, pero porque los trabajadores votaron. Porque son procesos, cambios que se tienen que ir dando y sobre todo cambios de mentalidad. Si no hay costumbre, hábito democrático, porque imperaba la antidemocracia, la imposición, el dedazo, pues no se puede así, de la noche a la mañana hasta… Ni lo creen, todavía hasta gente que me conoce o no tanto, pero cercana, está pensando que no va a haber libertad y que va a haber dedazo para mi sucesor o sucesora. No, ya no hay el gran elector, ya se acabó eso. Pero imagínense, son siglos de una práctica. ¿Cómo se quita eso? Eso lleva tiempo. Yo siempre uso el ejemplo de cuando los revolucionarios llegaban a las haciendas y les decían a los esclavos, a los peones encasillados, que ya eran libres. Ni los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque en esas haciendas estaban enterrados sus padres, sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y no sabían qué era la libertad, porque hasta para salir de la hacienda le tenían que pedir permiso al amo, para casarse. Tenía que decidir el amo. Y esto no fue en la colonia o cuando se obtuvo la independencia. Al cura Hidalgo, extraordinario, rebelde, humanista, proclamó la abolición de la esclavitud y escribió que debía de abolirse la esclavitud. Pero la esclavitud continuó en todo el siglo XIX. La esclavitud en México es abolida en los hechos hasta 1914, 1915, después de la Revolución. Entonces, tuvo que pasar un tiempo para que esos peones empezaran a actuar como hombres libres, porque son procesos. Entonces, esto pasa también en la democracia, en la vida sindical. Y lo que decía Hidalgo, volviéndolo a recordar, el hombre, y en este caso agrego la mujer, hombre, mujer, que quiera ser libre, lo será. Entonces, voto libre, secreto, en todas las elecciones. Justo como menciona que es un proceso, ha habido gente que está acompañando este cambio, académicos, investigadores, demás, y ha habido una situación ahí, por ejemplo, de que recientemente se levantó una denuncia por parte de la unidad de género de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM contra el abogado general Ricardo del Valle, el señor Arturo Alcalde, por acoso, una suerte de amenaza en contra de una académica que está investigando esta elección. Respecto a esto, ¿sigue vigente esta garantía de que estará abierta la elección y se respetará el resultado por parte de la Secretaría de Trabajo? Claro que sí. Son derechos. Y lo mismo, la libertad no se implora, se conquista. Y adelante, hacer valer entre todos la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía. La política es asunto de todos, no es asunto de los políticos en exclusiva de la llamada clase política. Al contrario, hay que tener cuidado de la llamada clase política. Un segundo tema, señor presidente.